hola amigos no creo que tenga aburrido de ver el comentario de hoy es algo que yo creo que es muy importante que lo sepan que lo sepan guau bueno la temporada empezó está bastante caliente pero quiero hacer un pequeño informe diría yo una manera de pescarlo sobre los colores que debe estar dependiendo el área donde va a pescarlo tenemos el área Tunifatom tenemos el lado del caribe atlántico tenemos el lado de coiba más arriba y el Tunifatom es muy 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 amplio y ahí pega muy duro entre Pedro González San José y después saltamos a Galera esto está mucho más de otro día ahí no está caliente el asunto aquí ahorita en el pacífico créanme que yo he tenido buena y mala experiencia por la selección del señuelo de los colores dependiendo del área donde yo estoy pescando yo me llevé la primera sorpresa la primera vez que me llevaron a coiba le invitaron yo me fui con los señuelos a guajú con los señuelos que usaba aquí en el pacífico en el Tunifatom créanme que me dio una decepción tremenda porque al lado de nosotros había un bote como a 20 20 30 metros a la hora y ya sacaba uno a otro estábamos casamente en el guajú blanca allá en coiba y yo nada no nada nosotros nada no nada en la noche nos reunimos ahí en el campamento de coiba y conversando todo un poco me dijo de la persona no voy a decir el nombre oye usted no cogieron nada yo no había que si otro que no y que señuelo están usando que demostré el señuelo dice mario esto no aquí no funciona aquí funciona es este color me dijo el color sí pues yo no tengo de eso yo te presto uno pues te voy a prestar uno después me lo devuelve nos lleve al día siguiente increíble cogí cogí con ese señuelo más de 15 guajú hasta que ya desapareció se rompió ahí fue donde yo aprendí oye será posible y me pasó esa experiencia muy muy parecido cuando empecé en Colón la primera vez que fui allá me llevé unos señuelos de colores de acá pues amarillo con rojo qué vainas así todo y de superficie todo todo quería el guajú entonces agarré le metí un tabaco un trolling led de ro lo bajé y claro cogí un guajú uno un solo guajú y el otro bote que estaba más o menos a unas dos mil de nosotros hayan levantado ese día 21 guajú yo me quedé con eso posible no quise aceptar que me había equivocado igual como lo pasó en coiba y nos reunimos esa noche en ese tipo se llamaba el animal jack club algo así creo que era ya ya no existe y nos reunimos ahí siempre hay un restaurante chino que nos estábamos a tener ahí efectivamente me dijeron el color es este hoy yo no lo tenía a base de eso entonces ya logré adquirir la experiencia a base de golpes eso yo quiero conversar con ustedes mis queridos clientes y amigos porque ya son amigos clientes y en esto se convierte en el pescador se convierte en amigo porque yo también soy pescador quiero que vengan aquí yo personalmente les voy a explicar dependiendo del área donde están pescando qué color les recomiendo yo que señalos hay señores de guajú hay un millón hay miles de ellos y hay muy buenos todos son buenos no dependiendo de digamos la técnica técnica básicamente es lo mismo lo que sí les recuerdo que en diferentes áreas se usan diferentes técnicas resultan por ejemplo yo respeto mucho el área del caribe y respeto mucho el buen pescador tengo un par de conocidos que son muy buenos allá en el caribe y con mucha razón yo trato de aprender de ellos sus secretos y ahorita mismo estoy en condiciones tal vez de poder recomendar y sugerir los secretos eso es muy importante eso no gasten dinero por gastar porque un vendedor de ahí cualquiera dice bueno este bueno este bueno como pasa eso pasa y sin embargo es diferente cuando le dices a un cliente amigo oiga este es el que te recomiendo bueno yo este es el que yo te recomiendo y lo llevan y te han agradecido primero porque no han gastado un poco de plata por gusto y yo le recomiendo el color o los colores que son prontamente tendrá la temporada también nuevamente con este año de temporada dorado fue increíble nos dimos gusto como modelo muy muy salió ahorita mente también el pero yo vendrá con otro modelito muy pronto y voy a promover igual están o mejor efectiva efectivo que no no va a mencionar no lo hemos visto ahora porque sabe que es un secreto que uno tiene aquí y mi gran amigo Pancho siempre me apoya yo tengo ahorita mismo creo que estoy mandando un vídeo unos colores seleccionados tanto con Pancho y yo los colores escogidos que son los que resultan en los que han dado el éxito de BFM Lourdes porque hay muchos pero colores como nosotros tenemos escogidos y seleccionados así que son tantas cosas que yo quisiera decirles que no quiero aburrirlos ni querer que ustedes piensen que estoy loco hablando por hablar porque no estoy loco ni hablo por hablar estoy pescador igual y entonces con más razón tendremos conversatorio mucho 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 hay muchos temas que hablar el tema de inclusive que no lo usa mucho que el tema de la tabla de marea que es muy importante saber usarla esto va a haber un conversatorio sobre esto y así poco a poco iremos metiendo programas y segmentos en cual todos ustedes van a agradecer porque se trata para ustedes olviden que yo quiero venderle el señor o no yo quiero recomendarle un señor usted lo compra o no es cuestión suya pero yo me siento moralmente muy agradecido y muy contento que estoy haciendo haciendo un favor a ustedes y a mí porque mi orgullo también queda afectado en esta parte porque estoy recomendando lo mejor así que de esa manera me quiero despedir por lo pronto en este tratito que me dieron una oportunidad de conversar con ustedes nuevamente y estaremos pendientes de futuros programas futuros segmentos que estaremos mostrando a ustedes aquí en Abernathy así que como siempre digo y muchos se ríen que me despido hasta luego y sobre todo el famoso chau 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 Dios los bendiga a todos suscríbete al canal